En este verano, donde quiera que vayas, maneja con precaución. Recuerda, en casa siempre alguien te espera. Hola, seguimos en nuestras ediciones de verano. Antes de iniciar nuestros contenidos, felicitamos al Biker Boys Club que nos hicieron llegar estas imágenes de la rodada en San Juan del Sur en su aniversario. Bienvenidos a Zona Automotriz. Y con ustedes, nuestro equipo de investigación automotriz. Bienvenidos amigos de Zona Automotriz. ¿Cómo la pasaron en la semana? Pues nosotros hemos estado trabajando para traerles esa información útil. Bueno, también hoy tenemos un importante reportaje sobre los lubricantes. Esto, escucho más en la edición de hoy. Pero antes, vamos a ver qué ocurrió en la edición anterior. Estas son las escenas de nuestra edición anterior. Ya sea un vehículo para veraneo, transportes pesados o livianos, al regresar de tu merecido descanso, existen condiciones específicas y parámetros que debemos considerar a la hora de realizar los mantenimientos o reemplazar piezas vitales para alargar la vida de tu carro. ¿Qué es el síntoma que produce cuando esto ya se desgastó? Uno, que comienza a hacer un ruido. Al frenar le hacen un ruido, es una señal, ¿verdad? Que hay que cambiar, hay que revisar los frenos. Otro síntoma que da que en el tablero se le enciende la luz del freno. Cuando ya se le desregule el freno de mano, es un síntoma de que hay que hacerle cambio a la fricción. Nosotros para rectificar el disco, que es un servicio que se recomienda por cada cambio de pastilla, no tenemos la necesidad de desmontar este disco como se hacía anterior más rápido. En este taller se ha invertido en este aparato y hoy les mostramos brevemente cómo funciona. Una vez nosotros valoramos el daño que puede obtener, si el disco todavía resiste lo que es la rectificación, procedemos a lo que es la rectificación. Se dice que esta rectificadora es portátil, pues puede trabajar las cuatro ruedas, solo trasladándola en sus propios rodos. Si quiere más información, encuentre esta y otras novedades en nuestro canal de YouTube, Zona Automotriz. Estamos presentando Zona Automotriz. Este espacio de alta audiencia y sus contenidos son presentados gracias al apoyo decidido de Bodeja Automotriz. Adhesivos y selladores de juntas Locktie. Likimoli, aditivos y lubricantes alemanes. Taller El Taxista. Autopartes Managua. Taller El Guatuso. Lubricantes Chevron Jabolin. Y cazapelas repuestos. Lo que aquí decimos es porque así es. Estas marcas líderes recomiendan cuidar tu automotor. Zona Automotriz. Información útil y de calidad. Estamos presentando Zona Automotriz. Hoy es una de esas ediciones que usted debe compartir con sus amistades, sobre todo para aquellos que tienen automóvil. Recuerden que todos nuestros contenidos los pueden encontrar en nuestras redes sociales, ahí encontrarán notas de interés. No olviden suscribirse en nuestro canal. El tema de hoy es los aceites y los lubricantes. Nos vamos a trasladar con Mario que se encuentra en Casa Pelas y va a conversar con un especialista y nos va a dar esta información. Sí, por eso nos hemos trasladado a Casa Pelas. Estamos con nuestro experto, Carlos Pérez. Y vamos a ventilar algunas preguntas comunes. Por ejemplo, Carlos, ¿qué criterios uno debe tener para escoger el tipo de aceite y el adecuado para nuestro motor? Primeramente, el criterio inicial que debe tener todo usuario, todo dueño de vehículo, debe ser la viscosidad. ¿Qué viscosidad le va a aplicar a su motor? Y el segundo criterio que debe tomarse en cuenta a la hora de seleccionar su aceite, tiene que ser el nivel de calidad. ¿Cuáles son las características fundamentales del aceite y para qué sirve? Número uno, la de lubricar. Mantener las dos partes que están en movimiento separadas, se le aplica un lubricante y eso es lubricación. El aceite debe mantener separadas esas dos partes. Lo siguiente es la limpieza de tu motor. Un buen aceite, un aceite de calidad, te va a mantener limpio tu motor. Debe tener también un aditivo dispersante para que todas esas partículas que el aceite va removiendo durante, va avanzando por el motor, ya sean partículas de carbón, producto de la combustión, partículas metálicas, producto del desgaste propio de los metales, o partículas externas que están ingresando desde el ambiente hacia dentro del motor. Entonces, el aceite debe poder llevar todo eso, arrastrarlo hacia el cárter y cuando ya viene nuevamente en circulación hacia el circuito de lubricación, todas esas impurezas quedan en el elemento del filtro de aceite. Ya vamos a hablar de eso, Carlos, pero me gustó mucho la analogía que hacemos del automóvil al cuerpo humano. En este caso, el sistema circulatorio serían... Las galerías de lubricación. Galerías de lubricación, así se llama, ¿verdad? Entonces, todas esas galerías están en todas las partes necesarias donde hay fricción. Exactamente. El aceite va viajando a través de esa galería, impulsado por la bomba de aceite. Pero cuando el aceite es demasiado denso, va a hacer circular un aceite más espeso por una galería de lubricación que está diseñada para que fluya un aceite de menor densidad. Ah, ok. Entonces... Hay que saber escogerlo. Hay que saber escogerlo. Hablemos de eso, pues hablemos del nivel de espesor o... Viscosidad. Viscosidad. Uno se va a las especificaciones que vienen aquí y si uno es meticuloso y cuida su máquina, esto es lo que debe hacer, ¿verdad? Sí. Primeramente, la información. Ok. Segundo, cuando estás seleccionando el producto, ¿verdad? En nuestra gama de productos de la línea total, siempre va a aparecer... Ahí dice que están... ...tanto la europea y para... ...con la categoría API, que es la norteamericana. Y de acuerdo a lo que me está diciendo, el fabricante te dice que es ASEA o API y los niveles de viscosidad que vas a aplicar por lo que te recomienda, en este caso, el fabricante. El que está resaltado en negro es el que te dice, el que te recomienda. En este caso, un 0W-16. Y voy a buscar el producto que se adecua a mi vehículo. Ok. Si el aceite era de mala calidad y agarró los sellos y lo tostó, él no va a tomar nuevamente esa forma porque él ya se quedó estirado por la presión y la viscosidad del aceite anterior. O sea, ese daño lo provoca el tipo de aceite. El tipo de aceite. Mejores aplicaciones en cuanto a la limpieza del motor. La limpieza del motor. Y como resultado, pues así, resumiendo, vas a tener un motor que te va a durar más. Eso es lo importante. Vamos a continuar conversando. ¿Usted continúa en Zona Automotriz? Siempre esta información usted la va a encontrar en nuestro canal de YouTube Vaya. Búsquenos en su dispositivo. Aparecemos con el logotipo de Zona Automotriz y así, Zona Automotriz. Continuamos con más. Pero no se separe de su pantalla porque cuando volvamos les mostraremos esta bellísima colección de autos a escala. Muy interesante. Yo les invito que estén presentes en esta edición que están anunciando para que puedan apreciar parte de esta colección de vehículos antiguos y contemporáneos. Con el respaldo y solidez de la marca maestra Chevron, Havelin está formulado para cubrir las necesidades de conducción de hoy y de mañana. Por eso hace sentido proteger y extender la vida útil de su motor con Havelin con Deposit Shield. Para motores a gasolina, Chevron Havelin. Y para motocicletas, Chevron Havelin con tecnología Multishield. Havelin con Deposit Shield es protección comprobada. Bodega Automotriz Somos la empresa líder en brindar los mejores repuestos de calidad. Nos especializamos en partes de motor, partes de frenos y embriagues, suspensión y dirección, balinera y retenedores, amortiguadores, filtros y más. Visítenos en nuestras dos sucursales, Sucursal Central, de Montoya 5 Cuadras al Lago, Villa Fontana, Club Terraza, 300 metros al este, Bodega Automotriz. Taller El Guatuso, para tu mayor comodidad, abre sus puertas a su nueva y moderna sucursal con una estructura totalmente techada en un ambiente agradable y seguro. Elaboramos bushing y sistema de dirección. Además, brindamos reparación, instalación y venta de amortiguadores. Contamos con el servicio de enderezado y pintura, alineación y balanceo. Ofrecemos baterías, llantas, lubricantes para caja y motor. Visita nuestra nueva sucursal de donde fue la Chell Guaspan, media cuadra arriba o llámanos al número 8756-3413. Somos Soluciones Guatuso. Somos Soluciones Guatuso. Desde Alemania, llega algo bueno para tu vehículo. Lubricantes y aditivos Likimoli. Likimoli, solicítelo en los diferentes puestos de aceites y lubricantes del país. Distribuye multi-autos. Taller Taxista. Somos un taller especializado en la reparación y adaptación de todo tipo de amortiguadores para cualquier marca de vehículos. Preparamos todo tipo de piezas de sistema de dirección. Fabricamos buchis, alzas y soportes. Contamos con alineación y balanceo computarizada. Taller Taxista. Calidad garantizada. Visítanos y reciba su diagnóstico gratis. ¡Taller Taxista! En este verano donde quiera que vayas. Maneja con precaución. Recuerda, en casa siempre alguien te espera. Estamos presentando Zona Automotriz. Y mientras nos ponemos a tono con la temporada, seguimos con los interesantes contenidos y uno de los pasatiempos recomendados por Zona Automotriz es el coleccionismo. Si quieres comenzar a lo grande, traemos un buen ejemplo de quien logró una colección impresionante. Adelante, Mario. Sí, mis amigos, si continuamos con Zona Automotriz llevándoles información útil y de calidad. Y de calidad es el invitado que tenemos hoy porque él nos va a presentar esto. Sí, estos son autos en miniatura y en Nicaragua hay coleccionistas muy apasionados y una persona muy conocida que no sabíamos nosotros a pesar de que teníamos muchos años de conocernos que él tenía esta pasión. Bienvenido, Mauricio. ¿Cómo estás? Gracias, Mario, por llevarme a tu espacio y la verdad que me siento emocionado porque me estoy encontrando con personas que comparten la valoración que tenemos por los autos miniatura. Pero vos sentís una relajación de ver el modelo, de tocarlo, palparlo, preservarlo y cada vez que hay una situación tensa o algo por el estilo yo vuelvo a ver esta cantidad de vehículos o uno por uno y siento una relajación porque es algo que no es muy común que lo estás viendo porque también disfrutamos que la gente lo vea y lo aprecie. Te llevas el regocijo de ver qué impresión le causó a las personas que a tus amistades o a alguien en internet que te le ponga un like o que te le ponga una expresión de admiración por esa pieza. Y esta colección que tienes, Mauricio, de ella, ¿cuáles vehículos te apasionan particularmente? ¿Los modernos? ¿Los jeeps? Porque veo que hay de todo acá. Sí, bueno, yo soy amante del automóvil, del carro, del vehículo sedán, pero también me encantan los vehículos 4x4, los modernos y los antiguos, pero me doy cuenta que tengo una gran pasión, una gran afinidad con los vehículos modernos y a eso me he dedicado. Ahora, siempre que yo veo vehículos antiguos también los traigo porque, aunque yo no los vi, pero me trasladan de alguna manera a épocas antiguas, ¿verdad? desde el inicio de la vida automotriz. ¿Realmente aquí no los vemos en el mercado? No, es difícil, muy difícil y en Estados Unidos se encuentran, los encontras en eBay o en las páginas que aparecen ahí, las plataformas de entrega a domicilio y vos los pedís y los compras en línea. Sin embargo, me he enfocado en los últimos dos años a tratar de tener una colección completa de los vehículos que nos acompañan en esta vida contemporánea. Que vivimos comúnmente en las calles. Gracias, Mauricio. Ha sido un placer que nos hayas recibido aquí en tu casa y poder ver cada una de estas piezas maravillosas que ustedes han podido disfrutar y que un día vamos a exhibirlas, ¿verdad? Estamos esperando que pase ansiosamente que pase la emergencia sanitaria para poder acompañarte y como verás pues estoy comprando precisamente vitrinas ahí voy y cada que puedo para crear las condiciones y que la gente pueda apreciar el modelo de frente de costado y por la parte trasera sin ninguna restricción que la gente pueda ver y que esté con toda la seguridad. Y tomar fotos, correcto. Muy bien, te acompaño en tu pasión porque nosotros a la vez somos coleccionistas de autos a escala en Zona Automotriz amamos, somos apasionados de los automóviles. Zona Automotriz información útil y de calidad. El siguiente segmento es presentado por Lubricantes Premium Total distribuidos por Casa Pelas. En Zona Automotriz nos preocupamos para llevarles a ustedes información que necesita saber sobre los lubricantes y aditivos líderes en el mercado nacional y aquí en Zona Automotriz los anunciamos pero hoy vamos a hablar de ese tema tan importante que en nuestras redes sociales es un tema recurrente la lubricación de nuestro vehículo. Vamos a hablar con nuestro experto de Casa Pelas pero antes veamos esta nota. Un lubricante es una sustancia que colocada entre dos piezas móviles impide su contacto permitiendo su movimiento incluso a elevadas temperaturas y presiones. Lo conocemos como aceites y su propósito principal es lubricar las partes móviles reduciendo la fricción. Hoy vamos a conocer un poco más sobre la correcta aplicación de tan importante insumo. Nosotros estamos hablando de los aceites porque es importante hacer continuamente ese cambio. El periodo de uso del aceite es lo más recomendable a los 5.000 kilómetros. ¿Por qué? Porque se le ha adherido en ese término demasiado carbón y demasiada suciedad. Cuando un motor está bien lubricado reduce el gasto de combustible y aumenta la potencia. El aceite debe cambiarse cada determinado tiempo porque pierde sus propiedades. ¿Por qué le tiene que cambiar el filtro? Porque aquí quedan las impurezas del aceite y se adhiere a las paredes de todo el block. El block es el espacio del motor donde se produce la mayor fricción y requiere de un lubricante con determinada viscosidad. Valeria Mendoza nos explica brevemente. Ese constante flujo en la mecánica es la viscosidad una característica importante para la lubricación de cualquier máquina o motor. Todas estas piezas en movimiento requieren de moléculas que separen los metales y reducir al máximo el desgaste de sus componentes. Todo vehículo tiene especificaciones propias para su correcta lubricación. Por ello usted debe estar pendiente al tipo de aceite, viscosidad y aditivos que estos deben contener. De esto depende la vida útil de tu motor. En Zona Automotriz recomendamos elegir muy bien a tu mecánico o el lugar donde siempre aplicas tu lubricante. No debes confiar tu carro a personas inexpertas que recomiendan el tipo de aceite equivocado. Lo que aquí decimos es porque así es. Encuentra este contenido en el canal de YouTube. Zona Automotriz Y como necesitamos presentarles a ustedes esa información útil para su vehículo estamos con el experto de Casa Pelas Carlos Pérez. Un mito acerca de los aceites. Cuando uno va a donde cambian los aceites y sacan la varilla vemos que algunos aceites están más oscuros de lo usual y la persona que está a cargo nos indica que hay que cambiar el aceite y eso es así necesariamente. Uno de los indicadores de que el aceite está haciendo un buen trabajo de limpieza a lo interno de tu motor es el color de este. Entre más oscuro esté el aceite como decimos popularmente entre más negro esté el aceite mayor limpieza está haciendo este dentro de tu motor. Está haciendo su trabajo. Está haciendo su trabajo. Tome el color negro por las partículas de carbón porque hay un aditivo dispersante que mantiene sueltas esas partículas. Entonces eso está ahí presente en el aceite. Al contrario si un aceite te sale prácticamente del color que lo agregaste no hizo ningún trabajo de limpieza. Existe el mito de que uno debe andar el aceite limpito. El color marrón que toma el aceite es adecuado. ¿Hay que cambiarlo? Para eso existen los intervalos de mantenimiento. Ah, ok. No es que lo vamos a cambiar ya. No es que ya rojo color oscuro y ya lo voy a cambiar. No. Para eso existen los intervalos de mantenimiento que están ya predeterminados por el fabricante. ¿Verdad? Entonces ahí por eso es que hablamos siempre de las calidades de los aceites. Correcto. ¿Verdad? Porque de acuerdo al tipo de aceite a la recomendación del fabricante y la calidad del lubricante que vos tenés ese intervalo de mantenimiento incluso puede llegar a extenderlo. En este caso los filtros juegan un papel fundamental en el tema de lubricación y durabilidad de los motores. Estamos hablando del filtro de aire y el filtro del aceite. El filtro del aceite. ¿Por qué el filtro del aire? Porque este señor Esa era mi pregunta. ¿Qué tiene que ver el aire con el aceite? Sí. Este señor se va a encargar de retener todas las partículas que vienen del exterior. Carbón, y todo lo que es polvo. A través de esta rejilla ¿verdad? A través del elemento filtrante. Ajá. ¿Verdad? Todo eso queda retenido aquí. Sí, porque estaba viendo yo en los manuales que cuando estas partículas ingresan a las partes del motor funcionan como unas partículas de arenilla y cuando el motor está en fricción esto puede deteriorarlo. Sí, lo que tenés prácticamente a lo interno es un esmeril dándole a los dos metales al que esté en movimiento y al que está fijo. Y es ahí donde viene el otro mito. Ajá. Cuando ya los motores están descompresionados lo que buscan es agregar aceite más viscoso todavía para lograr compensar el desgaste dentro de los motores. ¿Y eso es correcto o no es correcto? No es lo correcto. ¿Por qué razón? Por ejemplo en los motores diésel que usan turbo la galería del turbo de lubricación del turbo son galería con diámetro bien mínimo. Cuando yo agrego un aceite más denso ese aceite no logra llegar con la misma velocidad ni con la misma frecuencia a que estuviera utilizando el aceite recomendado por el fabricante. ¿Qué pasa? Desgastar más rápido el turbo desgastar más rápido las partes del cigüeñal desgastar más rápido las partes de las bielas de las conchas de bielas porque está agregando un elemento que cuesta que fluya y todas esas suciedades quedan en este elemento. Vos vas a la calle y pedís un filtro y aquí está toma pero no sabes la calidad del filtro no sabes qué es lo que va a lo interno y esto que va a lo interno que es este elemento que está aquí es bien importante claro porque el aceite el ser de alta calidad y mantener limpio tu motor todas esas partículas tienen que y deben quedar retenidas en algún punto y en eso el que se encarga es el filtro de aceite recomendaciones finales bueno primero puede acercarse a todas nuestras sucursales tenemos el canal también el club de zona automotriz a través de ellos pueden hacer preguntas respecto a todo este tema nosotros nos basamos siempre y respetamos las normas que pone el fabricante ¿por qué? porque a nosotros no nos gusta que usted le ponga cualquier cosa a su vehículo siempre usando repuesto genuino y nuestra gama de lubricantes primo esta información usted la encuentra en nuestro canal de YouTube vaya suscríbase a nuestro canal lo único que tiene que hacer es apretar la campanita y esta y otras informaciones siempre la obtendrán de forma automática nosotros subimos material cada semana continuamos con el cierre de este programa a lo largo de esta edición usted seguirá recibiendo información útil para que usted sepa elegir ese aceite apropiado para el motor de su automóvil vamos a lo que nos compete estas son las marcas y empresas automotrices que usted debe considerar a la hora de elegir un servicio para su automóvil tome nota de esta información taller el guatuso para tu mayor comodidad abre sus puertas a su nueva y moderna sucursal con una estructura totalmente techada en un ambiente agradable y seguro elaboramos bushing y sistema de dirección además brindamos reparación instalación y venta de amortiguadores contamos con el servicio de enderezado y pintura alineación y balanceo ofrecemos baterías llantas lubricantes para caja y motor visita nuestra nueva sucursal de donde fue la chelguaspan media cuadra arriba o llámanos al número 8756 3413 somos soluciones guatuso somos soluciones guatuso porque necesitas que tu carro te rinda más en estos tiempos de crisis autopartes managua encontrar la mejor alternativa en repuestos a bajos precios es la solución autopartes managua donde encontrarás repuestos lubricantes y asesoría confiable somos la capital de los repuestos de Montoya 4 a lago desde Alemania llega algo bueno para tu vehículo lubricantes y aditivos Likimoli Likimoli solicítelo en los diferentes puestos de aceites y lubricantes del país distribuye multi autos bodega automotriz somos la empresa líder en brindar los mejores repuestos de calidad nos especializamos en partes de motor partes de frenos y embriagues suspensión y dirección balinera y retenedores amortiguadores filtros y más visítenos en nuestras dos sucursales sucursal central de Montoya cinco cuadras al lago Villa Fontana Club Terraza 300 metros al este bodega automotriz con el respaldo y solidez de la marca maestra Chevron Havelin está formulado para cubrir las necesidades de conducción de hoy y de mañana por eso hace sentido proteger y extender la vida útil de su motor con Havelin con Deposit Shield para motores a gasolina Chevron Havelin y para motocicletas Chevron Havelin con tecnología Multi Shield Havelin con Deposit Shield es protección comprobada vamos a hacer una pequeña pausa porque seguimos festejando esos 40 años de trayectoria de nuestro director y productor Mario Delgadillo ustedes sabían que Mario durante algún tiempo fue maestro en la universidad muy bien una de esas alumnas que ahora tiene una carrera exitosa en un canal televisivo acá en la capital le envía este saludo se trata de Daniela Obando Estrella Hola, hola un saludo muy especial para mi querido profesor Mario Delgadillo hace muchos años lo conocí en la universidad y él está festejando 40 años de estar en este maravilloso mundo del periodismo que Dios le dé mucha dicha para seguir gozando de esta maravillosa carrera y gracias por toda su enseñanza Queremos agradecer a Juan Carlos Zúñiga propietario de Autolotel Chele por habernos obsequiado este hermosísimo automóvil que es un Toyota Land Cruiser de escala 1.16 ahora nos vamos a trasladar con él que es un experto y nos va a recomendar que debemos tomar en cuenta a la hora de obtener un automóvil Todo vehículo tiene el valor que su estado mismo aparenta el precio dependerá de los años de uso y el mantenimiento adecuado seguimos con los tips que debemos tomar en consideración al comprar tu vehículo efectivamente Mario vos sabes que para comprar un vehículo no es tan fácil y necesitamos asesoría para hacer una buena compra por eso dejaremos los pasos a seguir para hacer una excelente compra por el Chele ustedes quieren saber cosas sencillas para comprar un auto en primer lugar verificar el motor que el motor esté bien que la compresión esté bien que la transmisión esté bien que en el escape no tenga fuga de aceite de que la persona que se lo está vendiendo tiene buen récord después de eso revisar el vehículo de manera integral en el caso del cuerpo del vehículo ver que no haya tenido un impacto un choque que no haya sido sinestrado la otra cosa elemental que usted debe revisar bien 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 es su documentación cuidado lo sorprenden y le venden un vehículo que tiene problema fue alterado el año fue tiene algún algún este hipoteca con el banco o el vehículo fue robado la otra cosa tiene que verificar de que el vehículo no haya sido prendado no tenga ningún gravamen y así usted se cerciora de que el vehículo está bien y además pídele garantía porque la ley del consumidor dice que usted tiene que tener por lo menos tres meses de garantía y entonces cuando la persona que le está vendiendo no le quiere dar todas esas cosas usted chivese como decimos los nicaragüenses un saludo Mario Delgadillo te felicito hermano te conozco hace más de 30 años soy un emprendedor y te felicito que siempre hace lo que dijo Albert Einstein no necesito saber todo tan solo necesito saber quién sabe para preguntarle cuando tengo alguna duda y eso es lo que hace vos Mario felicidades a vos a tu equipo y a tu familia un abrazo Mario con mucho cariño Juan Carlos Zúñiga de Autolote El Chele ya saben hacemos de un negocio una amistad mamá ¿por qué se contamina en nuestras ciudades afectando nuestra calidad de vida? bueno hija nos hemos convertido en espectadores y nuestras malas prácticas destruyen nuestro entorno ese daño se refleja cuando vemos que ahora llueve en épocas que no se debe y cuando llueve hay grandes inundaciones sí hay que evitar eso y debemos reducir las emisiones de fábricas industrias y automóviles si actuamos ahora además de conseguir ahorros tendremos un medio ambiente bello y verás que tendremos un mundo mejor este es un mensaje de Zona Automotriz ¿qué te pareció este programa y esos contenidos Gina? bueno muy enriquecedor con respecto a la información del mundo automotriz ese es nuestro trabajo si usted quiere tener más información suscríbase a nuestro canal de YouTube no se encuentra como Zona Automotriz pero recuerde es importante apretar la campanita para que cada información que subimos semanalmente usted la reciba en su dispositivo saludos a todos nuestros amigos de Costa Rica que nos ven a través de la señal de Tica Visión y por supuesto a quienes nos ven a través de nuestras redes sociales y por Voz TV nos vemos en la próxima edición recuerdenos aquí nos encontrará en este canal ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video